Este viernes Anda, síguela Estas dos están en algo raro El final se acerca Vengo a decirle dónde se encuentra Leonardo Navarro Y aún quedan muchas historias por descubrir O tú me ayudas y me salvas O yo voy y le cuento a tu maridito Toda la verdad Mis tres Marías Viernes a las 9 y 30 de la noche En América Que quema, que ilumina Con una mirada me dominas Siempre serás la dueña de mi vida María, María, María